El día 8, el lunes, que es el día del eclipse de sol, es importante que dediques unos segundos a la hora del eclipse para sentir que cuando se tapa el sol, esa energía de color dorado ingresa en tu chakra corona te ilumina todo el cuerpo, ilumina tu corazón, porque en tu corazón está el alma y el alma que está conectada a toda la creación es el Dios, es tu potencial y eres tú quien creas tu realidad entonces cuando se provoque ese eclipse, tú aprovechas para toda esa energía del sol, del luz, ingresa en tu corazón y así el miedo que genera el ego se va a alejar es importante que ese día conviertas en luz tu propia oscuridad que pases un día de manera espectacular